Pese a que el gobierno formalizó el congelamiento de precios en la canasta básica hondureña, consumidores denuncian el incumplimiento a la norma en mercados, supermercados y pulperías. Si usted revisa toda la gama de los productos que fueron congelados, quizá uno o dos se han ajustado a los precios referidos, pero lamentablemente, en términos generales, el congelamiento no ha dado los resultados esperados porque la población sigue comprando los productos excesivamente caros. El problema de la Secretaría de Desarrollo Económico es que está sancionando solo al último eslabón de la cadena. O sea, tienen que hacer una investigación exhaustiva realmente en toda la cadena porque en un producto hay hasta dos, tres intermediarios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y desde que sale el producto de eso, porque ahí es donde se está distorsionando el precio. Y por consiguiente, se van al último eslabón, que es el vendedor final, y no necesariamente, en muchos de los casos, es el vendedor en sí el culpable, aunque no se descarta que haya también abusos, pero tienen que investigar toda la cadena porque si no, lamentablemente, vamos a seguir en estos desbarajustes que el congelamiento de precios. Nadie lo respeta en el país por los costos en los que se está comprando cada producto. El director general de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía lamentó que los consumidores no estén viendo reflejado el congelamiento e instó a los comerciantes a cumplir la normativa establecida desde el pasado mes de octubre. En este caso, desde la Secretaría de Energía, que solo observamos desde esta dirección el comportamiento de los combustibles, como les acabo de mencionar, en el caso del diésel, que es quien más incide en el factor productivo del país, porque es con el que se alimentan los equipos, las maquinarias agrícolas, con quien se transporta la mercadería de primera necesidad y que en algunos casos sirve para generación eléctrica, etcétera, etcétera. Ha tenido ya casi 19 lempiras de rebajas en las últimas semanas y en este momento es que la presidenta ha tenido a bien hacer un congelamiento de precios para no afectar al sector productivo. Entonces el llamado es a que ese congelamiento pueda ser acatado, ¿verdad? Y que nos sumemos todos a los esfuerzos que se están haciendo desde este gobierno para beneficio del consumidor. Y recordarles, pues, que entre más recursos tiene la población, entre más líquido tiene, sobre todo en esta temporada del año, es un dinero que regresa al sector productivo, a la economía nacional y que se está moviendo y que a la larga todos los sectores salimos ganando. Actualmente el cartón de huevos, que fue congelado en 92 lempiras, hoy se cotiza a 130 lempiras. Del mismo modo, la bolsa de cebolla amarilla fue congelada en 17 lempiras y es exagerado el precio, que ahora se encuentra hasta por 40 lempiras en los mercados capitalinos, lo que demuestra que no se está cumpliendo con el congelamiento de los precios y todo queda en una mentira. Seguidamente, productos como la libra de papa se fijó en un precio de 12 lempiras y en los mercados se compra hasta por 20 lempiras. Para Centro de Noticias, GoTV, les informó Mariela Flores. Para Centro de Noticias, GoTV, les informó Mariela Flores.